¿Cuáles son los hallazgos más destacables de este informe que han presentado sobre la situación de los periodistas en Nicaragua? Pues, la situación es altamente preocupante. Desde Costa Rica estamos encontrando periodistas de Nicaragua en el exilio. Son cada vez más. En los tres últimos meses, por lo menos 30 periodistas de Nicaragua tuvieron que huir y salir del país porque estaban sufriendo acoso, amenazas, perseguición judicial, entre otras cosas. Estamos descubriendo también en esas discusiones que los periodistas que tuvieron que huir quieren seguir informando sobre lo que pasa en Nicaragua y sobre todo en la perspectiva de las elecciones que vienen el mes que viene. En un contexto electoral sabemos que siempre existen ataques a la prensa, pero en el contexto nicaragüense son cada vez más escasas las voces independientes y críticas que van a poder dar cobertura al proceso electoral. Es fundamental que esta situación de perseguición contra la prensa, esta censura estatal, este control casi total de la información por el régimen de Daniel Ortega sea visibilizado dentro y fuera del país. La libertad de información en cualquier país es un pilar de la democracia y es a través de la libertad de información que podemos verificar todas las otras libertades. Y lo que infelizmente estamos observando es un aumento significativo de la censura a través de varios métodos muy bien organizados, de acoso digital, de detenciones arbitrarias, de confiscación de material, de asfixía económica para los canales críticos al gobierno, de falsas auditorías, de confiscación de material, de destrucción de material periodístico. Así que los periodistas de Nicaragua tienen que trabajar en un ambiente tóxico, no pueden trabajar en condiciones normales, están faltando de insumos. Los periódicos impresos, por ejemplo, la prensa no puede tener más acceso a la tinta para seguir trabajando imprimiendo los periódicos. Así que es una censura estructurada, estatal, gravísima y que tiene consecuencias dramáticas para la sociedad nicaragüense como un todo. Así que en Nicaragua, pero también como en cualquier país, es fundamental recordar la importancia de tener una prensa libre, plural y crítica para hacer un trabajo de información que es vital. La información puede salvar vidas, ya lo vimos en el contexto de la pandemia, la información puede salvar vidas. Así que es fundamental visibilizar esa situación, solidarizarse con los periodistas de Nicaragua que siguen informando de dentro o de fuera del país y recordar de nuevo que el derecho de informar, el derecho de ser informado es vital en cualquier situación, en cualquier región del mundo. Manuel, pero ¿cómo se puede entender o por lo menos qué paralelismo hacen ustedes, o sea, qué diferencias hacen ustedes? Porque hoy estamos en el país mejor evaluado según el último reporte de ustedes y están hablando de uno de los países que tiene cierta deficiencia. ¿Cómo se analiza eso y cómo se logra entender y cómo podríamos comparar la situación de Nicaragua con otros países que tienen severos problemas hacia la libertad de expresión? Yo diría que Costa Rica es una excepción en la región. En América Latina son pocos los países donde la prensa puede trabajar de manera, vamos a decir, casi normal, sin sofrer ataques, acoso, represalias de cualquier tipo. Así que Costa Rica es realmente una excepción. Pero si miramos a los otros vecinos, si miramos en Triángulo Norte, tenemos situaciones parecidas a la de Nicaragua, infelizmente. Lo que está pasando en Venezuela desde décadas es muy parecido. Tenemos una censura organizada, estructurada desde los más altos niveles de poder. Tenemos comisiones de telecomunicaciones que van cortando los señales de los radios y televisiones críticas. Tenemos detenciones arbitrales de periodistas. Tenemos expulsiones de periodistas internacionales. Esto pasa en Venezuela. En Cuba, la propia prensa privada es prohibida por la Constitución. Así que en Cuba hay un control casi total de la información por el gobierno. Así que Nicaragua está pasando por un momento terrible, yo diría, pero comparando lo que pasa, por ejemplo, también en Honduras, donde hay una violencia estructural contra la prensa, se puede comparar lo que vive Nicaragua con uno de los países de la región, pero en este contexto y observando justamente el exilio forzado de la prensa de Nicaragua, es importante señalar que si todos los periodistas de Nicaragua salen del país, ¿qué va a pasar? Nadie va a saber lo que pasa en este país. Así que hoy más que nunca lo tenemos que denunciar. Pero infelizmente Costa Rica es uno de los pocos países de América Latina donde sí se puede decir que hay libertad de prensa. En nosotros hay problemas que pueden ser diferentes, violencia estructural. En México se mata casi un periodista por mes. En Honduras también hay violencias gravísimas. En Guatemala también hay problemas de acceso a la información. En El Salvador estamos observando una deriva autoritaria del presidente Bukele también, que intenta controlar la información con todos los métodos posibles. Así que América Latina es una región muy compleja, donde los desafíos para la prensa son innumerosos. Hay muchos problemas relacionados a la libertad de prensa en América Latina. Manuel, ¿qué le dicen a ustedes los nicaragüenses exiliados en Costa Rica sobre la situación que están viviendo? Porque incluso algunos han sido amenazados, estando incluso en Costa Rica. Pues lo que decimos es básicamente que hay que seguir informando, que hay que seguir hacer este trabajo de información con los recursos del momento, vamos a decir. Esto es muy difícil. Justamente estamos aquí para ver y analizar las posibilidades de apoyar desde las organizaciones como la FLIP, como Reporteros sin Fronteras, como IPLEX, cómo podemos nosotros, con nuestros recursos que son también limitados, cómo podemos apoyarlos para hacer ese trabajo de información. Pero antes de conseguir hacer ese trabajo de información, los periodistas en el exilio que encontramos aquí tienen otros problemas de naturaleza económica, de naturaleza jurídica. Muchos de ellos aún no tienen el estatuto legal para estar aquí. Así que hay problemas de clandestinidad, problemas de recursos económicos y obviamente un problema psicosocial, porque están sufriendo por ser lejos de su país, por ser lejos de sus familiares. Esos son dramas individuales también, porque muchos de ellos tuvieron que abandonar todo de un día para el otro, tuvieron que abandonar sus familias, tuvieron que dejar sus pertenencias y llegar en la clandestinidad como si estuvieron ladrones. Y en los testimonios que tuvimos aquí ha sido muy fuerte que unos sentían vergüenza por tener que atravesar la frontera de manera clandestina. ¿Por qué? No deberían sentirse así, pero es un drama individual también a nivel psicosocial, psicológico, es muy grave. Así que antes mismo de querer seguir informando y en condiciones de nuevo difíciles, hay que cuidar del tema económico, dónde voy a dormir, cómo voy a pagar mi comida, cómo puedo regularizar mi situación legal y cómo puedo comunicarme con mi familia. Entonces son desafíos, muy numerosos desafíos. Así que quería de nuevo saludar el coraje de estos periodistas que quieren seguir trabajando, de nuevo en condiciones muy complejas. Ahora, usted mencionaba El Salvador. ¿Se puede ver a El Salvador como un espejo de lo que está ocurriendo en Nicaragua? ¿Puede replicarse una situación similar con el tema de la represión a la prensa y todos los ataques del presidente Bukele? Yo no tengo bola de cristal, yo no puedo hacer esa comparación en este momento de la historia. Lo que sí se puede decir es que estamos observando, documentando desde ahora unos meses, una deriva autoritaria muy grave por parte del presidente, que está intentando, como en países como en Nicaragua, como en Venezuela, como en Cuba, a presentar a la prensa como enemiga del pueblo. Es un mensaje muy peligroso, a presentar a la prensa como enemigo, enemiga de los intereses del país. Es propagar esa falsa idea de que los periodistas están trabajando en contra de las poblaciones. Y esto es muy grave y el presidente, el mandatario Bukele, está ahora en conflicto abierto con muchos medios de comunicación, incluso medios de comunicación investigativos, que divulgan problemas de corrupción, que divulgan irregularidades en la gestión de las autoridades, y que por hacer esas divulgaciones están sufriendo los ataques del propio presidente, pero también de la clase política como un todo. Entonces hay una desconsideración general del trabajo de la prensa, incentivada por el propio mandatario, lo que es de suma preocupación también. ¿Piezan a hacer alguna reunión con autoridades costarricenses, el colegio de periodistas, el sindicato de periodistas, el propio presidente, que es periodista, para apoyar a los periodistas nicaragüenses y darles algunas facilidades que ahorita hoy no tienen? Durante esa emisión, infelizmente, no tendremos el tiempo de encontrarnos con autoridades de Costa Rica, pero tenemos otros proyectos desde Reporteros sin Fronteras que ya fueron apoyados por el presidente Alvarado, que tiene, sí, justamente una visión muy diferente sobre el papel de la prensa, y que en su discurso público es uno de los pocos en América Latina que, y no voy a decir que valoriza a la prensa todos los días, pero por lo menos no ataca a los periodistas, respecta a los periodistas y el valor del periodismo independiente. Así que, ya con eso estamos satisfechos y tenemos un diálogo muy abierto con autoridades de Costa Rica y sabemos que, de nuevo, es uno de los pocos países donde sí se puede informar sin tener miedo de ser atacado y de ser hostigado. Perfecto. Muchas gracias. Perfecto, salió muy bien. También quiero tomar su contacto. Sí, por favor.